Hola Virgo, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 7 de 2020. Y para mis seguidores de Facebook, un breve mensaje. Si no pueden encontrar el resto de vídeos de esta semana, lean los comentarios. El primero siempre será mío y tendrá el enlace correspondiente. Comenzamos esta sesión para Virgo, semana 7 de 2020. Amor solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. No puedes pretender conquistar a alguien si cuando menos no sabes algo mínimo sobre esta persona. Yo sé, no se trata de conocerle plenamente porque eso es algo que solamente se da con el tiempo. Pero cuando menos averiguar algunas cosas básicas haría que no te rechacen. Hombre de Virgo, amor solteros. Y mira que tienes tremendas posibilidades de caer bien, de gustar, de conquistar. Pero el éxito sería rotundo si sorprendieras a esta persona con algo. Más personal, más dirigido. Algo que evidencie que hay real interés en ti. Pero por supuesto no hay que exagerar. No hay que dar la imagen tampoco de que uno es un acosador que está averiguando hasta el más mínimo dato antes de conocer a la persona. Eso asusta a cualquiera hoy por hoy. Pero sabemos que eres inteligente y detallista, Virgo. Así que llegarás a un punto medio en cuanto a esto. Mujer de Virgo, amor solteras. Ya en el pasado se han dado aproximaciones de esta persona que quiere algo contigo. A pesar de ello, parece que todavía son unos grandes desconocidos el uno para el otro. A esto habría que ponerle remedio, habría que resolverlo de alguna manera. Porque puede que ciertos prejuicios, ciertos juicios anticipados precisamente, lo arruinen todo porque no se corresponderían con la verdad. Tus posibilidades de llegar a algo con esta persona son muchas. Eso es innegable. Pero hay una persona, una amistad en común, alguien que ambos conocen, que podría facilitar un poco las cosas. Como plantear algún tipo de encuentro, algún tipo de situación aparentemente espontánea, que derrita el hielo inicial. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando en medio de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Dinero, negocios, finanzas. Tienes planes muy interesantes, muy osados, muy atrevidos. Y precisamente ese atrevimiento puede ser tu talón de Aquiles. Porque pretendes demasiado para lo que hoy por hoy tienes en cuanto a recursos y capacidades. Esto algún día verá la luz. Que no te quepa duda al respecto. Pero tiempo al tiempo irás avanzando conforme vayas creciendo. Pretender ingresar ahora en este mercado tan exigente con lo que tienes a mano podría incluso ser un acto suicida. No lo hagas. Trabajo para los que ya tienen uno, para los que ya pertenecen a alguna organización. Parece que prometiste demasiado, parece que generaste demasiadas expectativas. Y tus superiores están esperando aquello que tan pomposamente ofreciste. Bueno, pues la realidad es lo que es. No se pudo, no se logró. Pero debes ser mucho más cuidadoso de ahora en más. Con todo aquello que sale de tu boca. Porque tiene que ser cierto, tiene que ser sólido. Eso no admite discusión. Además que, dada tu simpatía y dado lo que en tu momento lograste, te pasarán por alto este desliz. Pero no creas que habrá una nueva oportunidad como para eso. Haz lo correcto y punto. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Para ser una pareja, la verdad es que desconocen demasiadas cosas el uno del otro. Es como si no hubieran aprovechado el tiempo para avanzar en este sentido, indagando más en las profundidades emocionales de quien les acompaña en el amor. Hombre de Virgo, amor, parejas. Estás a tiempo, a pesar de todo, porque se nota que tu pareja quiere que esto ocurra así. Quiere que haya mayor complicidad. Y no solamente es un deseo absolutamente razonable, esperable, sino algo que será ineludible para que juntos puedan salir airosos de complicadas situaciones futuras. Y cuando digo complicadas, no te me asustes. No te preocupes. Se trata de estar preparados para todo, en todo momento. Mujer de Virgo, amor, parejas. ¿Te parece que en su momento ciertos esfuerzos fueron inútiles? Como que no hicieron lo correcto, no se dedicaron a aquello que en verdad debieron. Pero a veces la vida es así, nos invade, nos toma por asalto, hace lo que quiere con nosotros. Y no se trata de desamor en este caso, sino se trata de poca capacidad para lidiar con todo lo que la vida trae. Bueno, pues no todos tenemos la fuerza como para cargar el mismo peso. Eso no necesita mayor demostración. Seguir pretendiendo algo que no es, algo que no se da, algo que no ocurre espontáneamente, solo hará que la frustración anide en ti. Acepta lo que tienes, valóralo, construya a partir de ello. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y están buscando uno. Te planteaste una meta concreta, una organización en específico. Pero hay ocasiones en que las cosas no se dan. No hay que frustrarse por esto, hay que continuar la búsqueda y nada más. Porque todo indica que para ti habrá una oportunidad, sí, pero no algo que planifiques específicamente, sino algo que literalmente caiga del cielo. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se quiere que algo pase. Y en este caso, esta persona para tener algo contigo, en el supuesto de que así sea, exigirá condiciones muy claras, muy precisas. Hombre de Virgo, amor, exparejas. El problema es que quizá tú lo único que pretendes es, pues, recordar momentos gratos, tantear el terreno, en fin, ver qué pasa. No se ve en ti una fijación especial con esta persona, sino que si se presenta la oportunidad, pues la tomas y ya. Pero es como tú ves las cosas. Y esta persona te exigiría algo serio, formal, definitivo. ¿Estás preparado para algo así? Yo diría que no. Por lo tanto, será mejor que no agites estas aguas. Mujer de Virgo, amor, exparejas. Ya en su momento, la verdad es que fuiste algo ingenua con esta persona. Y precisamente por eso hubo sufrimiento, infelicidad, en fin. Una serie de cosas que le hacen a uno preguntarse, ¿y por qué quieres volver? Bueno, pues todo indica que, en tu caso, hay una fijación que no te atreves siquiera a confesar. Algo esperas de esta persona. Algo muy concreto. Algo que además parece que en su momento te negó. Mejor es que no pierdas el tiempo entonces. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp. Danos un me gusta. Comenta y comparte.